Por unanimidad, la Sala Tercera del Tribunal de Sentencia de los Juzgados Sanpedranos ha declarado culpable al ciudadano Luis Armando Alvarenga Barnica por suponerlo responsable de haber cometido un homicidio hecho ocurrido en el mes de enero del año 2020 en el sector de Chamelecón, en San Pedro Sula. Se trata de la audiencia de individualización de la pena en la Sala Tercera del Tribunal de Sentencia donde fue declarado culpable o condenado el ciudadano Luis Armando Alvarenga Barnica por el delito de homicidio en perjuicio de Gerardo Mendoza Meléndez. Por estos hechos, este día se ha realizado la audiencia de individualización en la cual la Fiscalía ha solicitado la pena intermedia de 17 años, 6 meses de cárcel por estos hechos mientras que la Fiscalía obviamente ha solicitado la mínima que son 15 años. La máxima por el delito de homicidio son 20 años de cárcel. Esto por hechos que ocurrieron en enero de 2020 cuando el acusado le infirió un disparo cuando corría a Gerardo Mendoza Meléndez. Por este hecho, inicialmente, también estaban acusados otros dos hombres que fueron sobreseídos en el juzgado de letras de lo penal. Según los jueces, la víctima, como parte de un plan preconcebido, era seguido cuando llegó a cobrar sus prestaciones laborales a la empresa el gran remate en el sector Chamelecón de aquí de San Pedro Sula. ¿Qué sigue después de esto? Después de esto sigue la audiencia para la lectura de la sentencia concreta, es decir, cuando los jueces determinan que pena le impondrán que no puede ser menos ni puede ser más que lo establecido en el Código Penal y esto quedó programado para el próximo viernes 10 de noviembre. En cámaras de Celso Troches y edición de Carlos Escobar, para Noticei, les informó Ledis Mendoza.